Bueno, quiero informaros hoy como alcalde de Chipiona de una noticia que yo creo que es muy importante para todos ustedes, que es la siguiente. La Diputación Provincial de Cádiz, el pasado jueves que tuve la oportunidad de asistir en Diputación Provincial con todos los alcaldes de la provincia de menos de 20.000 habitantes, en el cual saben ustedes que nosotros somos los que casi…, el municipio con más habitantes de esos pequeños, pues nos han dado una subvención de 450.000 euros, gracias a que los excedentes presupuestarios que tiene la Diputación los ha repartido entre todos los municipios. Muy bien, 450.000 euros de un plan que se llama Dipu Invierte, Diputación Invierte, en Chipiona. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos reunido el equipo de gobierno, los tres partidos, hemos analizado las prioridades que tenemos en Chipiona, las necesidades que tenemos en Chipiona y hemos decidido invertir estos 450.000 euros en estas actividades, que las voy a leer ahora, aunque se va a aprobar próximamente. Primero, creemos que el mercado vivero de empresa, donde está la ITV, que lleva muchísimos años de abandono, que aquello es un palomar encubierto, que allí tenemos los almacenes municipales, pues creemos que es una oportunidad la que tenemos aquí de invertir un poco y de al menos poner en funcionamiento y adecentar y arreglar esas instalaciones para almacén municipales. Muy bien, después también queremos organizar otra actividad, que es la del entoldado de la calle Víctor Pradera, para darle al sector comercial un punto importante. Y aunque nuestra idea era, primero, la calle Isáperal, con esta cantidad que hemos dispuesto aquí, vamos primero a entordar un tramo, los dos tramos peatonales, de Víctor Pradera, para después, en otra ocasión, pues seguir con Isáperal y buscar a ver cómo podemos llegar a un acuerdo con todos los propietarios de las viviendas para encarzar ahí los toldos, que es un poco donde está la dificultad. También se va a comprar una máquina para el cementerio municipal, pues para poder trabajar con subidas y bajadas para los nichos y para poder, los trabajadores, una máquina automática, mecánica, que es un poquito de más lujo. Por parte del área de informática, se nos ha solicitado que hay un riesgo, ahora mismo, en la seguridad informática del ayuntamiento, sobre todo donde está la central informática que tenemos, de que el día que se vaya la luz, que se puede ir en cualquier momento determinado, pueda haber el peligro de que se puedan perder los datos municipales. Con lo cual, ante ese riesgo, hemos decidido buscar la instalación de un centro, de un grupo electrógeno, y arreglar un poquito esa actividad. Otra actividad que queremos hacer es la mejora también de las pistas de tenis municipales. Es decir, el centro polideportivo, creo que desde el campo de fútbol con el césped, la iluminación nueva LED y todo lo demás, se están haciendo grandes actuaciones, pero las pistas de tenis que tienen un gran uso, del club de tenis de Chipiona, pues se trataría un poco de arreglarla, pintarla, adecentarla y mejorarla. Bien, también en estas inversiones queremos dar solución también a un gravísimo problema que lleva años y años y años sin solución, que es la colocación de un elevador, de un ascensor o de una puesta en funcionamiento de la eliminación de las barreras arquitectónicas de la Casa de la Cultura y de la Casa de la Juventud en la Plaza Pío XII. Es decir, la sala de arriba de exposiciones no se utiliza precisamente porque no cumple requisitos para darle vida y para darle solución al problema de las barreras arquitectónicas. También hemos entendido que, para el tema medioambiental, todas las maderas estanqueras que están todas colocadas en el puente y en la zona de las tres piedras del canal, en la zona de la vía verde, en la zona de los pinares, todas esas maderas que faltan, que se han robado, que se las han llevado, que las han destrozado, pues hemos visto ya la oportunidad de invertir una cantidad económica para poder restituir, arreglar y poner, igual que hemos hecho con las que faltaban, se han llevado y han robado en los terrenos del muelle, que habrán visto ustedes que hay ya maderitas nuevas, pues lo mismo queremos hacer con el resto de todas las maderas que faltan en los pinares y en las zonas verdes. También queremos colocar y hacer una apuesta importante por el ahorro energético, por la lucha contra el cambio climático a través de la recuperación de la energía eléctrica a través del sol con placas fotovoltaicas. Y fue en el Colegio Maestro Nalaparcero, quizás por su diseño, por las dos naves que tiene, un sitio ideal para hacer esta experiencia piloto y ahorrarle el gasto de consumo energético que un centro educativo tiene, que saben ustedes que son muchos miles de euros al cabo del año. Con eso esperemos ahorrarnos muchas cantidades. Y, posteriormente, después de esta experiencia, año a año ir a todos los colegios, todos los edificios públicos, ir colocando placas fotovoltaicas para esto. También hay otra propuesta de mejorar un poco lo que es la calle Grazalema, que es un poco la entrada al Colegio Príncipe Felipe, que es una calle que debe ser peatonal, es una calle que debe dar entrada a un centro educativo, por lo menos donde el curso escolar, y garantizar allí que aquella calle esté en condiciones que está un poquito el pavimento bastante obsoleto. También la mejora de infraestructura en la avenida de la estación. Ahora se va a producir un reasfaltado en Chipiona, estamos ahí estudiando si antes del verano o después del verano, dependiendo de la adjudicación de la empresa, son 100.000 euros que vamos a invertir, aparte de esto, en el asfaltado de varias calles. Pues se iba a asfaltar la primera calle con necesidad de reasfaltado, curiosamente, la avenida de la estación. Pero es que esa avenida necesita, antes de reasfaltarla, ponerle una nueva línea de aguas pluviales, una nueva línea de alcantarillado, hay que arreglar los acerados, hay que meter una línea de electricidad, con lo cual no vamos a reasfaltar para cortarlo después. Pues ahora hay una cantidad aquí importante para dejar esa avenida en perfecto estado. Después tenemos aquí el arreglo, por fin, de otro espacio municipal, abandonado desde hace muchos años. Cuando yo he hablado de abandono y abandono, le cuento ahora otra historia. La ITV, a la derecha, hay un establecimiento allí al lado, que era el bar, el restaurante, que fue la caja de ahorro. Eso está totalmente abandonado porque hay que hacer una pequeña inversión para arreglar lo que son las cubiertas de escayola, para arreglar lo que es la barra, y la idea es arreglar aquello y sacar a concesión el uso que estaba destinado de eso, que es el bar, el restaurante de la ITV, del mercado, de las naves y de las instalaciones, y montar allí una empresa que pueda vivir y dar empleo en aquella zona y no que esté tan abandonado. Después hay un gran problema en Chipiona, que las señales que tenemos de las calles, unas son de madera, otras están oxidadas, otras no las tienen, otras ya no funcionan, otras son de un color, otras de otras. Pues bueno, pues ya desde la reunión que mantuvimos con el callejero, aquí hay una cantidad importante que a través del jefe de la policía, a través de la unidad de movilidad urbana, se van a adquirir todas estas calles, todas estas plaquitas, se van a volver a colocar las numeraciones de las calles y volver un poquito a que Chipiona empiece a coger color. Aparte de que por parte de Agricultura se van a colocar los carteles señalizadores de los nombres de los caminos rurales que tiene Chipiona y de los pagos que tiene Chipiona, que ustedes lo saben, pero que los que pasaban por allí no saben ni siquiera ni el cartero. Y ya por último, una adquisición de maquinaria para la delegación de medioambiente. Ya la delegación de jardinería tiene su nueva maquinaria, están utilizando mucho desbrozadoras, máquinas de corte, en fin, todo el trabajo intenso que se está haciendo por parte de estas delegaciones. Creo que con esto, subvención que la Diputación Provincial de Cádiz nos ha concedido de 450.000 euros, se hacen 13 actuaciones bastante importantes en Chipiona, pactadas, habladas, organizadas, priorizadas y trabajadas y coordinadas por este alcalde con el resto del equipo de Gobierno y el resto de los concejales. Así que yo creo que es una buena e importante noticia, aparte de otras inversiones que ya están en marcha, el Profea, que ya va terminando, algunas calles, que ahora le queda la calle Fresno, que ya está previsto para el año que viene, la calle Merluza, la calle Besugo, la calle Langostino, en fin, hay una serie de calles y avenidas que ya le informaremos a ustedes un poquito más adelante. En definitiva, van las cosas marchando.